Solo tuvimos una decisión para mantener nuestra sociedad avanzada. Debemos tomar control. El humano, el humano, el humano. Nuestro planeta gira a una velocidad de 1670 km por hora, velocidad medida en el Ecuador. Pero, ¿qué pasaría si comenzara a girar más rápido? La Tierra, de hecho, no siempre ha girado a esta velocidad. Cuando comenzó su formación, lo hacía tan rápido, que el día duraba solo 4 horas. Hace millones de años, cuando los dinosaurios dominaban el planeta, los días eran de 22 horas. La velocidad de rotación, desciende desde entonces muy poco a poco, debido al tirón gravitatorio de la Luna, y seguirá haciéndolo muy gradualmente durante los próximos miles de millones de años. Cabe precisar que nuestro planeta no puede cambiar la velocidad de rotación, a no ser que choque contra un objeto masivo, que posiblemente acabaría con la vida en el planeta. Pero si imaginamos que dobla su velocidad actual, se producirían fenómenos que cambiarían nuestra vida para siempre. Para empezar, los días durarían solo 12 horas, lo que alteraría por completo los clígros de sueño y vigilia, de todas las especies. A nivel tecnológico, muchos satélites como los GPS, dejarían de funcionar, porque su movimiento en órbita, está adaptado a la velocidad de giro actual. Más preocupante que esto, sería que la fuerza de los huracanes en las regiones tropicales, aumentarían de manera exponencial. Pero lo peor, sería cómo afectaría al nivel del mar. La fuerza centrífuga, desplazaría el agua de los océanos hacia el ecuador. El nivel del mar en estas regiones subiría alrededor de 100 metros, anegando por completo países como Colombia o Venezuela, y dejando los puntos más altos como Nuevas Islas. La acumulación de agua en el ecuador, provocaría la aparición de un manto permanente de nupes en forma de anillo, y posiblemente lluvias y tormentas permanentes en la zona. Sin contar los millones de personas que tendrían que desplazarse a otras latitudes, el ecuador se convertiría en una barrera muy difícil de atravesar, que separaría los hemisferios norte y sur. El planeta en general sobreviviría a un cambio así, pero la vida para sus ocupantes, no volvería a ser la misma.